Otaku es una palabra japonesa que refiere a un aficionado. Era normalmente usada por los aficionados a la fotografía, pero luego se adaptó a todo fanático del anime. La creciente popularidad de los otakus en el mundo ha influenciado a la juventud nicaragüense, que ahora muchos se dedican a realizar cosplay, es decir, disfrazarse de sus personajes favoritos. Tal es el caso de Winnie, Fernando, Vanessa y Zoraida, que motivados por su pasión al anime, se han unido a la cultura otaku y quisimos conocer un poco sobre la experiencia de cada uno. Mi idea de hacer cosplay nace desde que yo comencé a ir a eventos y observé que había personas que ya estaban trayendo esta cultura nueva. Eso fue hace más de diez años. Y me gustó, quise hacer una adaptación de mis personajes favoritos. Me animé a hacerlo por un video que había visto de un youtuber que subió un video que iba a una convención con cosplay de Deadpool, de un personaje de cómic. Y parecía muy divertido porque él se la pasaba muy bien y hacía muchas bromas. Y eso, la verdad, me impulsó más a hacer cosplay. Yo llevo alrededor de doce años de hacer cosplay. El primer cosplay que he hecho no fue tan hecho a mano, fue prácticamente hecho en un closet. En el 2016 me encantaba bastante el juego Street Fighter. Yo amo bastante Street Fighter. Entonces yo era fanática de Chun-Li y decidí hacer mi cosplay. En ese momento no tenía recursos como máquina para coser. Entonces di hacer mi traje, me preparé y subí a una tarima por primera vez, cosa que estaba nerviosa. Pero al final me di cuenta de que todo lo que luché para poder llegar a ese día. Valió la pena porque muchas personas al verme se emocionaron y yo encantada porque muchos me reconocieron. La cultura otaku no solo gira en torno al anime, sino también al manga y los videojuegos. Actualmente es el boom y se está propagando por todo el mundo, influenciando tanto a jóvenes como a adultos. Aquí en Nicaragua, entre la cultura japonesa, entre otros países, todavía faltamos mucho para que la gente nos vea que esta cultura es más que todo un hobby. Una manera de pasatiempo para aquellas personas que aprenden mucho lo que es la creatividad y el tiempo de divertirse representando un personaje. Se puede decir que ha tenido un gran crecimiento porque inicialmente el mundo de las épocas aquí comenzó dentro de un aula universitaria. En el recinto de la uni se hacían eventos pequeñísimos donde las personas se aglomeraban en un aula pequeña y ahora se necesitan espacios como centros de convenciones, hoteles, plazas, lugares así. Entonces hemos crecido bastante. Bueno, primeramente, en mi opinión, para realizar un evento de calidad y que los chavalos realmente se sientan atraídos es el amor al trabajo porque hay muchos eventos que se hacen pero se hacen como por rutina. No buscan como ponerle una temática, una esencia al evento que le llame la atención a los muchachos o no se preocupan por el entretenimiento durante el día. Les falta como cambiar la monotonía del evento. Actualmente, existen varios países competencias de cosplay que resultan muy atractivas y desafiantes por la confección de los trajes y los accesorios. Aunque para un verdadero otaku, esto no resulta ser ningún impedimento. Entre los concursos más importantes se destacan el World Cosplay Summit en Japón y el Yamato Cosplay Cup en Brasil. Sí, casi en todas las convenciones hay competencias de cosplay. Yo he participado en varias y he ganado algunas. Bueno, tenemos alrededor de un año y medio de estar trabajando con esta pequeña organización que se llama Anime Notaico. Estamos en nuestras redes en Facebook y tenemos igual un grupo del mismo nombre con el cual estamos organizando eventos pequeños porque como estamos empezando no tenemos muchos recursos entonces lo que hacemos es trabajar con sociedades. En lo que se refiere a la organización de actividades, de eventos, creo que ahora hay personas que están tomando más en serio el hecho de traer eventos de calidad que puedan ser memorables y que se mejoren día a día. Pues la verdad no tengo una fecha de donde termine esto. Contarle que existe un personaje que me gusta, voy a seguir haciendo un personaje que me gusta. Somos la voz de Tus Historias, con edición de Melvin Aguirre para Revista al Día, Malí Ramírez.